La luz de la luna llena Corre por todo el potrero Lo van siguiendo las nubes Con gotitas de aguacero Cantó el censo en Tleianero Perdido en el matorral Y huyó el coyote matrero Espantado en el corral Adelante vaca pinta No te salgas del camino Pa' mí que traes compromiso Con algún toro ladino Luna grande, luna llena Eres medalla de plata Quisiera verte prendida En el cuello de mi chata El toro de mi compadre Trae el cuero tras cerrado Ay, qué buena está mi ahijada Pa' que la habré bautizado Desde aquí ya se divisan Las casitas del trigal Y una ventana chiquita Donde quiero platicar Toro, 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 toro